vamos a ver amores buenos días buenos días buenos días días quizá mi amor gracias por todos sus compartidos compartidos por ahí tenemos arreglando y compartida y dejándose no me no tú no tú no tú no ha dejado tu reacción el trilo voy a faltar tú dices la voy a dejar aquí así de una vez también ven mismo y todo el corillo y pues no el jala más las manos no la paga porque hay veces que juego aquí pero hay veces que juego abajo las teclas que yo no se van a hacer el papá papá son estas que están aquí no sé si las puedas ver cómodas son estas que están aquí y apretó este que está aquí abajo y van cambiando eso depende de la que la que la que guste el aboré mi amor y para días que es la que hay ustedes están viendo por ello lo que le estaba intentando explicar pero no quiere tirar me lo voy a tirar mundúo a ver si me tiró un tubo versus un solo versus cuánto te costó eso es bueno parecer cuando yo lo compré estaba en bien estoy pico no no sé el pico de más de cera más como 120 por ahí más de 120 tranquilo mi amor gracias por esos 282 días siguiendo la página y gracias por ese notify bebecito espero que estés bien que se acabe ya por fa que lo que hice aquí yo quiero que me dieras un beso un beso de paradiso vamos allá el turno va que se acabe ya por fa que se acabe ya por fa que lo que hice aquí yo quiero que me dieras un beso un beso de paradiso hay muchas maneras para usarla tienes que bajar lo que se llama se llama y vienen de diferentes tamaños viene uno que es el mini que solamente trae como creo que son como seis teclas seis teclitas viene uno que es súper gigante de eso vienen de diferente allá usan el dólar cierto parecer así aquí usamos el dólar aquí utilizamos el dólar este vamos a ver cómo nos va pero yo puse solo ver si tú porque es lo único que me tiró vamos a ver cómo nos va ahora a ver cómo nos va estoy contenta saben por qué estoy contenta corilla tengo tengo un tiktok que se hizo viral y hay chupapi hay que ir a la vida la vida hay la vida uy uy vamos allá mi amores nos fuimos activos en la primera partida vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va a ver cómo nos va a ver cómo nos va a ir mi amor buenos días como tú estás saluditos saluditos no 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 Vamos a volver a lo mismo, hay un perk que te da un ataque que te da un poquito más de velocidad como en el anterior show. Vamos a seguir. Vamos a volver. 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 Vamos a volver a la compañera, mis amores. Ahora sí. Estamos jugando Solo vs T kontroll, porque qué pasó. Me puse a jugar Solo vs Tcü. Vamos a ver cómo nos va. La primera partida hace esa gente se salvó. La Yeaha, ese tipo se salvó. No la cuentes La vemos ahorita Después que termine stream La vemos Bueno Si, si, si Vaya mis amores Es la primera vez que comento demores Al parecer No, todavía comento demores Ya todavía comento demores Me perdí, que peli era Es Ducks is strange Pero la última Multiverse creo que era Pero la que Siento que estuve horas perdiendo mi tiempo viendo esa película Hola Tercer nunca como era Aparece en ser profile Si, ahora si Esto es lo que te estaba diciendo los otros días Ay, ay, para donde caramba yo Voy, voy Como es posible que yo haya corrido todo el rato Como es posible que yo haya corrido todo el rato No, vamos No, vamos No, vamos No, vamos Ay, señor Pero si yo no escucho a nadie caer conmigo No, vamos Vaya, cariño Yo no escucho a nadie caer conmigo, cariño Oh, wow Porquería Bien, mis amores, vamos allá Vamos a ver si nos podemos sacar a un lado Dime los que vincolón, dime los que isha, mis amores, que es la que hay Ay, saluditos, buenos días a esas personas que están entrando en directo ahora Vamos a ver si nos podemos sacar ahora un 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 lodo Y poder coger el lodo y hacer algo Tengo Tengo esta clasecita ahí para probarla Vamos a ver si me gusta la copa y me mordí la encía, loco Como Como que le mordiste la encía Ya Como que le mordiste la encía, bro Si la encía es acá arriba Explicación, por favor Como que le mordiste la encía, bro Si la encía es acá arriba ¿Cómo que le mordiste la encía? Muella. ¿Lo están intentando? No, no, yo no lo estoy intentando, pero es que... Loco. ¿Vampiros te dicen? No fastidies. No lo sé, es rico. Es muy temprano como para poner mi pequeño cerebro pensado a esta hora. ¿Vale? ¿Vale? ¿No hay un granos? ¿Vale? No hay un granos. ¿Vale? ¿Vale? Te juro que yo pensé Que ahí había caído gente, gorillo Y no confío No confío, pero yo sé que ahí cayó gente We've spotted an enemy radar jabber in your area We've spotted an enemy radar jabber in your area We've spotted an enemy radar jabber in your area We've got needed here UAV giving flyover Enemy UAV active ¿Qué? 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 Vamos a buscar los pañitas Vamos a buscar un poquito más de chavos, gorillo Sacamos un UAV Y volvemos el mambo, gorillo con esta gente 800 dólares más y puedo comprar el otro UAV No 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 Just No No ¡Gracias! ¡Gracias! Jugué con Zona y esas fueron las consecuencias de jugar con Zona, Corillo. Consecuencias de jugar con Zona. ¡Vaya! ¡Diva la Adrián, paga mi amor, que es la que hay! ¡Gracias por dejar ese like, ese compartido! ¡Muy buenos días! Y jugando uno solo, uno solo ve su estuvo, mis amores. Voy para una reunión, vengo ahorita. ¡Dale, Padilla, mi amor! Es sobre el clon, sobre el clon de qué. Les tengo una pregunta, a ver si me ayudan. Te está pasando lo que ha dejado de jugar, ¿oíste? Mi hermana y mi novia se llaman igual, entonces cuando... ¿Qué? Loco, qué caramba, what the fuck? Dímelo, dímelo a Adrián, paga mi amor. Buenos días, ¿cómo tú estás? Vaya, Corillo. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va a hacer hasta el final, pero qué fue y no por qué. Seguimos, supongo, me lo voy a dejar de esperar. Ah, qué así. Eh... Ví, que anoche tú no cachaste... bueno, la la... 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 la real... este... no, no lo caché, eh, loco. Escrívemelo, escríbemelo. bueno lo que lleve. Toco por jugar y estoy en la trabajación y la mala la mala, la mala, la mala bebé Sotepa. Espero que tengas un buen turno, que salgas pronto, que trabajes poco y ganes mucho bebecito, para que después pueda jugar y repartir pasta y queso y disfrutar como se debe de eso tema. Viene mis amores. Oye, no es por nada, corillo. Pero ustedes me ven así, que pues me enojo así con el juego, pero yo creo que voy a seguir jugando. Solo versus dúo. Creo que es una próxima meta, corillo. Solo versus dúo. Para superarme a mí misma en el juego, mejorar todo. ¿Sí, corillo? Vamos a seguir jugando solo versus dúo. O sea, todos los días, mi amore. ¿What? Todos los días. Vamos a jugar solo versus dúo, corillo. A ver cómo nos va. Digo en Sky, mi amor, que es la que hay. Saluditos. A romperé tú también, bebesote. No hay de qué, Adrián. Muchas gracias por eso. Es un love and hate relationship. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú dices lo de yo por el juego. Sí, esto es amor y odio, pero en parte uno se acostumbra. O sea, yo me molesto pues así porque... Hay veces que yo me molesto y no estoy solo con el juego, o sea... Hay veces que yo me molesto conmigo misma porque yo sé que la jugada la pude ejecutar mejor. Pero pues no lo hice. No puse en ese momento, no lo hice. Seguimos. Bueno, ya te esperas. Otro, tu equipo, no lo hice. Si, tu equipo, sí. Si, tu equipo, ya sabes. De acuerdo. Ya sabes. Tiene unos higos. Tienes un solo de ellos. Tienes un poco más rápido. Tienes un poco más. Cienes un poco más. Tienes un poco más. ¿Debería bajar por el compañero, corillo? Me flasho, hijo de la gran fecha. No se molesta con el juego, pero le gusta jugar. Este juego, sí, Mario Caray, mi amore, que es la que hay gracias por dar ese like set. Sí, uno a veces odia este juego y le dan ganas de todo, pero al final uno no lo sigue jugando. Como que... Como tú dijiste, una relación de amor y odio a la que es diferente. Es que, más bien, more, yo no busco luteo. O sea, no me interesa el arma que yo utilice, ¿me entiendes? O sea, si puedo manejar una arma y... Pues tú puedes tener una pistola en oro. Y yo tener una pistola verde, por así decirlo. Pero... Si yo te domino a ti en cuestión de jugada, movimiento, te puedo hacer una jugada bien brutal... Vas a perder por más pistolas en oro que tengas, ¿me entiendes? O sea, yo más bien busco armas y comienzo a buscar gente. Porque voy por el kill. Voy por el kill. No me gusta perder tiempo ni aguantarme en eso de... Coger una pala y sacar lute y... Me va a hacer perder un poco de tiempo. Con Ghost, Escudo, Stance y los odios palitos. No sé, sea la madre. Pero doy, baby, chaleco. Y te va a querer relax. No. Pues veo lo mismo. O sea, eso me haría perder tiempo. Porque yo lo que quiero es ganar tiempo, no perderlo. O sea, bajar allá jugando solo. Bajar allá en un boquete. Que no tengo literalmente nada de cover. Como me pasó ahora. Una, me pongo... Estoy bien expuesta. Y dos, pierdo el tiempo. Yo no quiero perder mi tiempo. Mira este payaso. Mira lo que te envié, Victoria. Y no me ha llegado nada. A mí no me ha llegado nada, Mata. Nada de nada. Ah, ya, ya casté, ya casté. Pero pues, ya llegó el tiempo de que yo siento, como lo explico, yo siento que pues tengo que dar un paso más, ¿me entiendes? O sea, quiero mejorar más mi movement, pues claro, o sea, quiero mejorar mi IQ, mi tiempo de reacción. Así que, ¿qué tengo que hacer es jugar solo? O sea, es cuestión de tiempo que uno se acostumbra de coger piso a jugar este solo versus dúo, solo versus trío. Más adelante, después que domine este, tal vez. Más adelante, me vaya a jugar solo versus trío, ¿me entiendes? Pues que le vaya cogiendo el piso poco a poco. Te da tu modo del bro, cuando tú te caes. No, 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 no. Eso, esta gente eran unos bots. Mira esta gente, cariño, mira esto, qué caramba es esto. Y estos bots que no se mueven. O sea, tú me vas a decir que yo me puedo tirar un 30 bomb aquí con estos bots, pero no puedo darle... No puedo darle wipe entonces, cariño. No puedo darle wipe entonces, cariño. Interesante Está interesante, corillo Compré lo que no era, es que te digo, sea la model Claro que sí, claro que sí, este Adrián Vamos allá, vamos a comprar un... Iba a comprar un norado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias ¿Vale? Hay dos personas, corillo Allá dentro hay dos personas Hay varias, hay dos equinos Ok, tenemos Ok, ya pude visualizar el otro Los otros Los otros Brotaron Ok, ya pude visualizar Ok, ya pude visualizar Ah, I died ¡Gracias! ¡Gracias! Resurgence window is about to close UAV is out of fuel Returning for resupply Prices out of time Prices are back to normal Losing ground Moving Enemies UAV active Reinforcements disabled You got gas inbound Safe zone relocated We've spotted an enemy radar jammer in your area Tengo dos arriba, Corillo. Tengo dos arriba, dos arriba, dos arriba Se va mi amor, que se puede ser live OneGaming, que se puede ser live Oh ya, Corillo No Gas is inbound Enemy UAV active Enemy UAV active ¡Quieres! ¡P став me! ¡Wantaron el día ahí! ¡Más allá delante! ¡Papá! ¡Papá! ¡Fa! ¡Ellos tiraron el abancio, Corillo! ¡Va! ¡Papá! ¡Ellos tiraron el abancio, Corillo! ¡Yup! Ellos tiraron a la panza. Ellos tienen suficientes dineros y el baile de ellos ya está ahí. Sí señor, se los dije. El problema es que me tiraron dos a panza, so... Yo contra ellos dos, corillo. Yo contra ellos dos, corillo. El gas es inbound. ¡No! 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 ¡Buena! ¡Vamos allá! ¡Ah, y el tipo me vio! ¡Buenísima el tipo! ¡Vamos allá! Estamos súper bien, corillo. Eso era un 20 seguro. 18 y me quedaban ellos dos. Es fácil eso era un 20, pero pues... No estaba nada mal para jugar solo versus dúo, así calentando. En la que... Para hacer solo versus dúo, corillo. Está súper bien esa... Esa... Esa primera... Vamos a tirarle. ¡Vaya! Está bien esa primera... ese primer try. Vamos a ver. O vaya! ¡My amores! O para la próxima... Vamos para la próxima... Vamos para la próxima! Vamos para la próxima. sí no vamos allá a la ex ante el terreno que se puede dar ese like de buenos días para hacerla pase para ir cogiendo el piso que ellos no están nada más o sea casi me tropeó un tuve ni en solo versus dúo pero poco a poco corío vamos vamos pero regresando a poco a poco un hombre y quesito por aquí y y vaya corillo yo y tú tú y yo Vamos allá Vamos allá, querido Vamos allá, seguimos, vamos a seguir Vamos a jugar unas cuantas partitas más en Solo vs. Dudo Y vemos cómo nos va ¿Por qué se me quedó frizada la cámara? Explain me por qué Ahora, ahora, ahora Te quedaste cucada, sí, estoy cucada, de verdad, o sea ¿Cómo te puedo explicar? Yo sé, yo sé que yo puedo dar para eso Yo sé que yo puedo dar para más, ¿me entiendes? Y la cosa es arriesgándome No, no hay nada más que hacer que arriesgándome, ¿me entiendes? O sea, tengo que arriesgarme Para poder lograrlo, tengo que arriesgarme Y si no lo hago No, no No va a suceder, ¿me entiendes? Dímelo yo, FX, mi amor, que es la que hay Saluditos, espero que estés súper bien, bebesote No sé por darte la vuelta y dejar esos likes O sea Y mi manera de mejorar es Retándome a mí misma No, no hay otra, no hay otra mamá, ¿me entiendes? Yo acabo de morir ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué bad timing, bro! ¡Qué bad timing! Que ahí donde no tenía que caer y... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esto fue un bad timing ahí, cariño. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos allá, mis amores. Vamos para la próxima. A ver qué tal nos va. ¡Vamos allá! Muchacha, y el café me lo di, pero con pan. Yo me tomo un café con pan, bro. Yo me tomo un café con pan. ¿Y tú sabes qué me va a pasar? No quieras saber, no quieras imaginártelo. ¡Vamos allá! Oye, Narquito, pero no hace mucho que llevo un 18 en solo versus dúo, papá. Empezamos bien, empezamos bien, o sea... En esta partida de ahora fue el timing. A mí lo que me fastidió fue el timing, que ahí mal. Landí bien mal ahí. Gracias por ver el timing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que hoy no me dejo jugar solo y siempre juego solo, pero solo aquí, chacho, me ha sacado el monstruo como tú no tienes edad. En este mapa. En específico en este mapa. ¡Suscríbete al canal! 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 a sí mismo vamos allá vamos allá vamos a ver si nos sale otra partida buena con ello vamos allá mis amores vamos a ver que nos sacamos nuevos por ahí es medio en pelear y todo pero es que hay veces que no es por nada pero es que hay veces que hay unas partidas que son tan estúpidas hayas te dan una partida y dice wow pero falta de porros en su carillo vamos allá yo le voy a ir a pacheco mi amor que es la que hay saludo de besote Tengo la suficiente compañía, mano Vamos allá Vamos a darle play a game rápido Oye, me están salseando rápido Esta va a ser la última corea Ahora sí, esta va a ser la última jugando este solos Pues voy a invitar a las muchachas Y nos vamos a Steve Boat Y nos vamos a Steve Boat Saludos Isaac, bebesote, ¿cómo tú estás? Háblame bebesito ¿Cómo tú estás? Corillo, tengo un TikTok que se me acaba de ir viral Y wow Tengo un TikTok que se me fue viral Tengo un TikTok que se acaba de ir viral El TikTok del hacker, corillo No sé si se ve, pero el TikTok del hacker se fue viral Así que... Me encanta ver a la gente comentar Lo más brutal es que comentan criticando Pero ven el TikTok Y ellos se creen que a mí me importa la crítica ¿Vamos a trabajar? ¡No te tiré esa, mata! ¡No te tiré esa! ¡Ay, con razón! Tú juegas con los audífonos Tú juegas con el sonido del televisor de tu casa Esto está interesante Esto me está llamando la atención, corillo Mira, ese es mata El mismo mata jugando El pana está jugando con el sonido del televisor de su casa Los favoritos de las gatas Dile, dile, dile a tu otra DJ que te acompañe La madre Vamos allá, corillo No se había metido el panita No se había metido el panita Tengo que decir que el panita se la puso ¿Saben, amigo? Yo creo que el panita de saliva se la puso Siempre me pide, fue de paz Siempre me pide, fue de paz Siempre me pide, fue de paz Claro que sí, cariño, que hubo gente Y se fue El que es, se fue Yo acabo de ver Guau Enemys UAB activo Gas está moviendo Enemys UAB activo Enemys UAB activo Enemys UAB activo Tengo gente aquí adentro, corillo No Me pegó la última bala Sanga no Que no fuimos Ahora sí Dejame mirar Muchachas Están por ahí Yo me los que Endry, mi amor Que es la que hay Saludito, gracias por dejarse el like Norberto Nazario Buenos días ¿Cómo están? Saludito a las personitas Que están entrando en directo ahora Muy buenos días a toditos, corillo La patrona no me sale online todavía Vamos allá, corillo Esta pala tiene nombre Yo sé lo que piensa Si está online, patrona Pero es que no me sale, mami No me sale Voy a abrir el party Está público, by the way So puede estar me join Yo vengo ahora, corillo Déjame un breakcito Déjame buscar algo Toma una aguita Por lo menos Gracias 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 no sé si tolera o de la mp40 vamos dale sí y con buster lo tiene no lo tengo ok ok vamos ya, ahora me escuchan me escuchan, me escuchan, holi, soli, 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 vamos de qué hablan de la pistola, se me fuera una nena qué pistola más la mp40, me faltaron los perks momentum y quick momentum y quick peleamos, nos arreglamos nos mantenemos en ese oye, yo tengo aquí Corio, yo no necesito se lo puede decir, yo no necesito un DJ, si yo tengo el personal aquí, mira, tenemos a Matas DJ Corio para contrataciones, marque 787-000, marca este mira, mira 787-000, mata y ahí consiguen a Matas DJ Matas DJ vamos allá, mis amores vamos a darle un ratito con las chicas oye, yo me quedé con la cámara bueno, Corio tuvimos más que una partida súper buena bueno, las demás pues, bueno, fueron un poquito apretas pero eso es parte del proceso vamos a seguir mejorando pero yo quiero ver algo es de todas 5 eso es parte de Corio para contrataciones por favor llamar al 787-800 te toco lo tuyo no te tires esa, bebecita no te tires esa oye, mi pin está como que subiendo demasiado era lo cual, saberlo oye, como que solo no quería cogerlo lo coyo, pero yo pensé que me agotó no, no, no no, yo le di para atrás porque no quería cogerlo no sé, no quería cogerlo y tampoco en frío ok no, vamos allá vamos a ver cómo nos va ahora vamos a ver Corio, antes de que se acabe el año me voy espéralo, a ver él está tenemos aquí a a Mata cantando azotado ahí él está azotado azotado pero son buenos son buenos a ver cómo nos va la partida ahora, cariño vamos, vamos vamos a ver more no me hace caso more como que tú no le haces caso a Mata él está herido ahí me salí, me salí de para el cual le toma tumba si estoy en juego no puedo estar al stream ah, sí, sí pues la Mata la defiendo para mí cuando pueda cuando pueda voy voy a poder para mí hoy vamos para la discoteca encendido a buscar lío primero primero el primero 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 voy a lo ven activo ya 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 ¿qué día es hoy? muñeca ¿y cuál es? sí hoy es mi colector y ya no se olviden del open lobby no vamos a ver vamos a ver vamos a ver la cosa es que no me quieren no me no me quiere cacharlo y tampoco está como los otros días que tú sabes que le dio que no quería no quería y no quería dame ver aquí ya ven jajajajaja yo papi y me tendré que cortar los dos entonces me tendré que cortar los deditos a verla tú lo pusiste a esbo con razón que porque esto está a esbo y lo cambié a pc y se escuchaba raro vamos allá esto no se quiere tirar ahora está como los otros días por la noche se puso a sismito se quedaba ahí pendiente ahí en 73 73 73 ahora se van a morir todos por no querer tirarnos del lobby y contigo eso no los tiró con los con los 45 tío con 39 no importa si es blanca no importa si es preta voy a mis amores ahora sí yo creo que se facultas por detrás ya tú sabes es bingo te la dije jajajajaja vamos a jugar sin dedos ¿Qué rayos que es esto? El diablo, muchacha ¿Y qué es eso? Está ahogado, es el cajo Muchacha, un tron Tirón, sin mentirte Como diez cambios En la puerta de casa No, es que no lo tienes que decir Lo escuchamos Vamos allá entonces Venga, vamos, vamos Espero que lo tire Rápidesimo Era Kendry Me apreté eso de las palanquitas Vicky, del Deo Power Y funciona, ¿verdad? Ah, ¿viste? Lo que te dije Si tú cuando estás jugando así Pones tenso el dedo Y apretas el joystick Mejoras mucho Pero No, no me creía, ¿verdad? No me creía No me creía No me creía Cacho Kendry, estás por ahí Las ganaste Las ganaste mucho Kendry De poder decir De poder decir Que usó algo Como mi año No me creía ¿Desde? Resurgence Dray George Ok 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 Ah A Oh No me creía Nos vamos para el landir de la madrora. No, las pelitas las sacaron. Las pelitas las sacaron más. Las pelitas las sacaron más. Sí. Ya te dejé marcado el chavo. ¿Qué ya? Lo que necesito es un bar y no puedo ver porque me tienen... Yo tengo gente aquí. Ya, los manos, ¿de dónde tú saliste, pobolón? ¿Qué pasó? Ahí arriba hay uno, mano. Está arriba, cogió mi alma. Voy allá. ¿Qué vas a decir, chacho? Las ganas, las ganas de mucho. Tú sabes cuántas veces a mí me han escrito. El techo es un techo. Mira, yo me lo pasé, lo es verdad. O sea, es como que... Me lo pasé, es como que... Bro, mira. Ya, está ahí ya. Wow, me van a matar. Acabamos. Ya le pido bien. Ahí. Están ahí, mira. Mira, mira, ahí. Ya, vamos, ya, vamos. Cluster. 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 Lo rompí el tipo. Sí. Ahí está. Está ahí arriba, pegado. Me bajó, me bajó, me bajó, me bajó. Sí. Ah, ahí está. El pana lo tengo, dame ver ahí. Buena. Buena. Están disparándole... A él le están disparando de otro lado. Vale, buen. Sí. De encima. Los que me van a matar. Cuidado, madre. Se te ve. Lo bajo. Está abajo. Ah, hombre ahí, te cacho. ¿Vas a cacharte? No, con el audio de la PC, porque el de... tiene interferencia, baby. Ok. ¿Qué es la que hay? A pie, los besotes. Saludito, saludito. Esto me va a tener. Tengo ayuda, tengo ayuda, pero no lo puedo decir. Sí, nada, nada. Porque tengo esto borrado, eh. Falta lo que haces. Tire, llueve. Tire, llueve. Mira, uno acá. Sí, el pan está. Otro caído aquí. ¡No! Tengo el logo en mis manos. Tengo el logo en mis manos, me dispararon de lejos. Yo tengo el logo en mis manos. Tienen que ver al de aquí, el de aquí. Tienen que ver al de ahí. Sí, sí, sí. Corre, corre. A la derecha. Tengo el logo en mis manos, mano. Tengo el logo en mis manos, mano. No veo, no veo. Mira esto. Tranquila. Tranquila que te tengo. Tire, llueve. Tengo que hacer placas y los clústeres. Si necesitas miralos ahí, Vicky. Cuidado. Me tiré, me tiré. Gracias por ese clúster porque tengo uno. Sí, son dos ahí. Uno volando en el tazón. Ya no, no puedo tirar. Tengo precision, lo voy a tirar al tazón. Retiro el tipo del tazón. ¡No! ¡Vamos, venga! ¿Cómo tú me vas a matar así, bro? Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Lo voy a coger relax. Venga, venga, vamos allá. Me aguanto, me aguanto. Sí, aguántate bien un poquito. Tengo uno down. Yo tengo uno down en el tazón. Cuando subes la escalerita. Le cayó, le cayó. Está bien. Yo voy a ponerle todavía al rango ya. No, todavía, todavía. ¡Fuera, fuera! Vamos, patrona, vamos allá. Let's go. Buenísima, mami. Buenísima, buenísima, buenísima. Viene, viene, chica. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Claro, ya este lo vi se acabó. Ok, pues si acabo de salir. ¿Cómo tú me vas a poner un bounty? Velame para acá, velame. Vamos allá, chica, vamos allá. ¡Ah! De espalda mío, mano. Me están sazonando de mi espalda. Yo estoy aquí. Voy camino a ustedes. Necesito que vean en plan de mí. Ok, ok. Aquí estoy, aquí estoy. Vamos, toma, toma, toma. Dead bull in here, I'm right here. No veo. No veo. No veo. Qué quiero, no veo. Verdad. Cicarita. Ñ por. Número. De frente, en frente. De frente. Vamos por aquí. Estoy flaciendo. I'm going. Estoy flacciendo. No, por nada. No veo. No veo. No veo. No veo. Ya vengo por acá. Va a salir por acá. I'm off this way. No veo. Si tu te crees que no te veis, si estas aqui, esta aqui, esta cogiendo esta down. Si tu te crees que no te iba a ver, my friend, estas bien equivocado. No, no, nadie me ha escuchado esto. Eh, no, no quiero ser. No quiero ser. Véjate. Si, déjame a buscarlo, ya no lo tengo. Alí, UAV, en cuenta de una. Con las otras, con las otras, con las otras. ¡Ah! ¡Pancho! 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 ¡Esto cabrón! ¡Ay mi! ¡Pancho! 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 ¡Ay dios! ¡Pancho! ¡Me estás tirando el otro! ¡El otro viene por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ya tengo placa! ¡Me estoy placa! ¡Con Vicky uno! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Sí! ¡Sinete! ¡Una enfrente! ¡Cójese! ¡Bounty! ¡Está corriendo por la! ¡Ya la verdad! para el día, tío. Mira a los ahí de aquí. No me grites, nene. Aquí, aquí, son dos. Los tres que faltan están ahí. Sí, en el carro y se metieron. Pero sí, cuidado, pero hay uno más. Han roto a los dos. Corrieron para la carpa de él. Y uno está por la calle contigo, puchándote rapidito ahí a tu derecha. ¡No! Ah, la jugué mal ahí. Está bien, tranquila. Tranquila, yo la jugué mal ahí. Me tiré así y no podía tirarme así. Tranquila, tranquila. Vamos allá, vamos allá. La jugué mal, yo la jugué mal. Vamos allá. Carolina Félix Ochoa. Vengo a ver a la mami atentamente. Sharon, dímelo, Sharon. Saluditos. Saluditos. Saluditos, saluditos. Espero que estés bien, bebesita. Hola. 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 ¿Cómo andas hoy? ¿Cómo tú andas hoy? Y saluditos Venimos activos Morey Bebesota Super bebe Como van las partidas Las partidas van bien Van super bien Hasta ahora van bien Al principio pues Un poco ñés Pero Ya despertamos Ya nos tomamos Ese cafecito mañanero Verás Que nos da esas energías Bellas, hermosas y preciosas Así que Ya estamos Verás Cogiendo pisos Y repartiendo Pasta y queso Como se debe Bebesita Pasta y queso de la buena Como se debe Me alegro mucho Que estés bien Bebesota Cuando vamos Cuando nos vamos a tirar En las partidas Para llevarnos Esos 30 Quiero kill A mi nombre Vamos allá Es más Vamos a ver Si nos podemos sacar Una kill Buena kill Con win Y van a ser por Sharon Esto va por Sharon Ya saben Ahora sí Vamos Por un buen 20 Con win Para Sharon Mínimo Un 20 Para Sharon Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá A ver si se tira rápido Porque estoy teniendo problemas Para que se tiren los lobbies No sé por qué Ahorita no me quería tirar solo Después no me quería tirar trío Tampoco me quería tirar quads Vamos a ver Vamos a ver Si se puede ahora Vamos a ver Por eso yo saco la partida La vuelvo a tirar Si no Pero yo la he estado sacando Y la tiraba Pero Se quedaba así Como en CCC Casi siempre se quedan 67 72 de pin Y que se quedaba como Como ahí Pensando No las tira Pueden estar minutos Y se queda así No sé por qué Los otros días También me pasó lo mismo Estaba jugando así normal Y me pasó lo mismo Tampoco quería tirar Tampoco quería tirar el juego Se quedaba Ahí como en un pin estable Y no quería Tirarlo Vamos a ver si las tira ahora Y la intenté todo Solo Cuando empecé a jugar Iba a jugar solo Pero Tampoco Tampoco Quería tirarle Este Solo No sé por qué Estoy usando ahora mismo NZ Estoy con la NZ Pero Si me aburro De la NZ Salud Si me aburro De la NZ Porque la NZ La siento Como que un poco Inestable Estoy utilizando La AS44 Que es esta Estoy utilizando La AS44 O la Cooper La mía patea mucho La Cooper Es la otra Que estoy utilizando En cuestión de ARs Y pues H4 Y Marco 5 En En sus fusiles Son los más que Los más que están pegando Y los más que estoy Utilizando ahora mismo Me vienen bien Excepto la NZ Que es cuando le da la gana Un poquito Yo le digo la bipolar La NZ Para mí Funciona Como que Para lejitos Nada más Te quedas con la NZ Con la Marco Me quedo con la Marco De verdad Me gusta más la Marco Que la Que la Blixen Pues La Blixen También No la siento No la siento Del full O sea He perdido más Con la Blixen Que Que con la Que con la Marco Y Con Fai Estúpido O sea Un marco Para mi Marco Es mucho mejor Que la Blixen Blixen Está buena Cuando Salió Rotísima Pero Marco Y Hay un attachment Que volvió Como Como El Tape Drip Hay 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 un attachment Que volvió Que hace que Corra rápido Y lo está buscando Y no sé cuál es Pero Desde ayer Me han salido Varias personas Utilizando ese attachment Y es con la Marco Es con la Marco Con la Marco Hay un attachment Que está haciendo Que Que vuelva Ese bot De poder correr Trápido Dime la Josh Gaming Mi amor Que es la que hay Saluditos ¿Cómo estás Bebesote? Vamos allá Mis amores Vamos a ver Como nos va Vamos para Donde dijo La patrona Smuggly 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 Por aquí abajo Por aquí abajo Claro que Sí Claro que Sí Sabes cómo es Esto Repare Tienda Pastiqui Que eso Como se debe Eso te Después Dejarse La Isoteo Si Te 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 Mueve, hay loros, con más boosters, ¿no? Hey, tenemos para allá acá. Si quieren venir para acá para no... Eh, yo estoy aquí. Pero faltan los demores. Voy por ahí. Ahí en Anzogitala. Sí. Ya no puedo hacer el light, no puedo hacer en el agua. ¿Me vas a coger tú? Voy allá. Voy allá. Hola. Voy allá. Voy allá. Voy allá. Voy allá. Voy allá. Voy allá. Vieron del otro lado. ¿Dónde rompemos? Le tiré, le tiré. Ella está en la antena. Le tiré un precicio. Sí. Lo p... ¿Tengo más al izquierdo al izquierdo? Sí. Está venido aún. Tenemos dos equipos izquierda y derecha. Ahí en la derecha. Tengo uno a dan por ahí. Ahora me voy a poner como izquierda. Está listo. ¡Vo a punto en este fueme! A bit de mmm... No pasa. Hay que mandar. Ahí hay. Entonces me voy a darla. No pasa. No pasa, aquí está. No me abrió. Oh, mierda, no me abrió el parásito. Te pude ayudar un poquito allá, more. Están allá abajo esa gente que daño hacia abajo. Están bien, esto. Estoy pillada como encha de teléfono. Ya tenía gente. ¡No, que tiene ese tipo de pistas! Sí, quita la policía. ¡Mira que lo marché! La policía completa, cuidado. Y vienen dos con él. Vienen otro más. Vienen dos más con él. Hay uno aquí adentro. ¡No, diablo! ¿Cómo tú me vas a dar el último tiro? ¡Mirad aquí son míos! ¡Para! Ahí está, ahí está. ¡No caigas ahí! ¡No caigas ahí! ¡No caigas ahí! ¡Vete patrona, vete! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Veo! ¡Veo allá! ¡Veo allá, vamo! Tranquila, tranquila. Vamos allá. Vamos para la próxima. Vamos para la próxima. La mitad del lobby estaba ahí Es que cuando me cachaste Cuando me dijiste eso Ya estaba ahí Lo sabes No puedes caer cuando hay guerra Y no puedes seguir cayendo ahí Porque vas a perder un gunfight Tienes un 80% De perder un gunfight Cuando ya sabes que hay gente posicionada En ese lugar No puedes caer ahí, tienes que hacer el regain Y más si ella está peleando No, es Claudio, mi amor Gracias por ese follow Bienvenido a Ivy Que espero que pueda disfrutar de todo el contenido Sabes que es verdadero vacilonesa aquí, bebé O sea, te digo locura, bebesota ¿Qué haces? Gracias por ese like Gracias por ese compartido, bebecita Vamos ahí, tú sabes, padilla Vamos ahí, ahí Cogiendo el piso como se debe ¿Ya vieron a Stranger? Ya no he visto el último Yo no he visto Chacho Chacho, en verdad está bien demasiado Está bien dura Es que More ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que More ve algo que es de niños Una serie Entonces ya no la quiere ver Porque la serie es de niños Hay niños, ¿me entiendes? Yo no veo nada que tenga niñas No, no voy a gustar A ti se te van a quitar las ganas De eso Cuando tú veas esa serie De hecho sí, en verdad Te hace llorar De hecho en verdad Esta última season Está demasiado de pilla Chacho, yo lloré La última yo lloré Mira, no es por nada Corillo Pero esta última season Parece una novela O sea, cada capítulo De una hora El último capítulo De dos horas O sea Yo no sé si yo estoy viendo Vale la pena 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 Va bien Cora, va bien Chacho Va bien ¿Dónde tú estás, bebecita? Dale para acá Vente, vente Dale para acá Para que jueves conmigo Yo lo vi entero en Lure O sea Tú A mí te gusta El cosa de romance De romance Laga Es que esa serie Tiene acción Tiene romance Tiene comedia Es todo en uno O sea Esa serie Es todo en uno Pues sí Sí, para que tú veas Pues sí, mija Sí Porque no todo No la serie completa Es protagonista O sea Es más que ello La serie completa No es más que ello Nos vamos a poner a verla Y solamente quiero que veas La primera vez Ay, mira Tú estás luchando Desde que tú me conoces Porque yo era esto Y vas a morir ¿Tú sabes cuánto tiempo Yo tuve que esperar Para que saliera Esta última sisa Y sabes Que todavía es la hora En la que no la he visto Vale, vale De juego Dale, ven para acá Yo lo vi entero El lunes No O sea Tú gastaste Sobre 10 horas O sea Tú estás Sobre 10 horas Viendo esa serie Dura, dura, dura Dura Me gusta mucho De la serie Hay varias cosas Pasando a la de Varias historias No solo un enfoque Exactamente Y lo que Para mí Para mí Como los cortes Que he visto Para mí Es como La película Que tampoco Pienso ver Metri Y esas cosas Que tienen muchas cosas Esa ficción A mí no me gusta Ver esas cosas Fíjalo Cuando Cuando Tú Cuando Tú veas La historia Y eso Pues Bueno Yo vi un cantito Y lo voy a jugar Estás Estás juzgando Estás juzgando Estás juzgando Estás juzgando Un libro Por su Verdad Abajo Pendiente Ponte pendiente El juego Ya casi De nada Y salieron Las cuchas rejas Del cielo Y ya De nada No entendí Nada más Gracias No me están andando Detrás Me queda el cajón No Wait Wait Va saliendo Un altendito Va que este Que lo voy a dar El culito Tranquila Viene por aquí Ay Viene 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 Se ha鉄塔 Alouvio Se systematic Y esta La acabé El Espérate Se quemó Espanna Espanna Amma Ahora este abajo Vale No puedo No lo Dios Este abajo iesz Extra ¿Qué es lo que está pasando? Ahí me metí ¡Aquí está! ¡Mátate! ¡Ah, no! Pensé que eras tú la que estás atando ¡Mátate! ¡Dios mío, señor! Voy a darle la vuelta Voy a darle la vuelta ¡Muy la pute! Dice el de la frente a la carciper Dale a la vista de la otra mano Me avisa si tumbas a uno para caer al aire. Le voy a dar una a una. A ver, mis pistolas también. Leí, 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 leí. Bonito, bonito, bonito. Ya. He cogido mis pistolas. Yo veré a Andrea, mi amor, que es la que hay. Le encontré, encontré una. Me ha saltado una por favorito ahora. Voy a estar por ahí. No hay. No tengo plata, corrillo. Toma. Vamos a empezar. Vamos a encontrar los tomatos. Vamos a encontrar conmigo. Tengo gente conmigo. Tenemos que ganar los tomatos. Chicos. Tengo gente conmigo. Tienes unos guineados, se fue para las alpas, la venta seguida. Tengo un par de gente conmigo, eh. Están todos arriba a ti, me cayó de una tercienda ahí. He reticado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un montón de gente. Ya. Sí, está hasta arriba. Es demasiado, es demasiado. Viene en el círculo de rodeado. Y sigue llegando gente. Mira, escucha el carro. Ok. Aquí hay uno. Aquí está toda la banda. Mándanos lo preciso. Está, hombre, que tengo más gente para mí. No, 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 no. Indección. ¿Tú abajo? Me abrojandoQuery sparando. Buena. Buena, more. Carlos, ¿sabes qué me salvó? Tener la copa negra. Porque me metí en una esquina que no se veía nada. Así que, este va a ser una buena esquina. Sí, es bueno. Aquí es bien bueno tú tener esquina negra. Eso mismo. No me llamo. Me dispararon de arriba. Ahí está. Lo tengo arriba mío. Aquí hay uno. Ahí hay uno. Llegaron asistencia. Se lo voy a bajar. Se llegaron de otro lugar. Ahí está. ¿Qué vas, Abil? Ví que estás arriba. No, hombre. Que estuve liando a mí. Tengo más gente arriba. Llévelo a Michelle, mi amor, que es la que hay. Gracias por esos 71 días siguiendo la página. Bebesota. Saludito, saludito. Verle, si tú tienes apunte para allá, para la antena. Y tengo dos encima de mi mano. ¿Por qué estoy encima de ti? No, 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 no. Solamente tú y yo. Antes de que salga el sol haciendo el acelerador. Están arriba de mí. Esos días están hackeados. Dímelo, Snaidy, mi amor. Dímelo, John Mare. Dímelo, Michelle. Dímelo, Mario. Saluditos, mis amores. Las personas que están entrando al directo ahora mismo. Muy buenos días a todos. Espero que todos estén pasando súper bien. y que estén súper bien. En el día de hoy. ¡Ea, ea, para mío! Pronteame ahora, ¿me diste? Tengo unos don aquí al frente. Me contó una kill. Me ayudo ahora. Matilo, 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 matilo. Matilo, matilo, matilo. Sí, sí, ya, carajo. No, no, ve la pandemia. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vela, vela, vela. Tirando, tirando, tirando el paredes. Oh, maca. Estamos estornando de todos lados. Estornando de todos lados. Era el tipo, güey. No vayas, no vayas, vete, vete. Si te puedes ir, vete. No, no, no. Pero ese tipo, le rompo placas. A ver, mamá. Vamos a dárselo al tipo ahí, vamos a dárselo. Vamos a dárselo al tipo. Vamos a dárselo al tipo. Vamos allá, mis amores. Mita la cora. La verdad, yo le diría que se pongan skin que tenga ropa de negro. Bueno. Bueno. Muayas. Imagínate tú. Como en que tú tienes, Vicky. Que, que? Con skin de ropa negra. Como en que tú tienes. Para qué? Si no me le tengo que ocultar. Yo le salgo de frentilla. Como quiera me lo puedo llevar. Vicky. Hay una gran pena estar. No. Pues está jugando como hasta la una, Andrea, nada más mami. Me lo imaginé loca, me lo imaginé. Gracias por ser Notify, gracias por esos 48 días plus siguiendo la página, bebesito. Vamos allá, ese botte vi que estás hackeado. Vamos allá, gracias por esos 141 días siguiendo la página, dejando ese apoyo, bebesote. Vamos allá, mis amores. Cora, Cora, Cora te voy a escribir algo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Tengo, es que tengo un sexy, ¿entiendes? Oh wow, un sexy. Right, right. Entiendo. Ñaño. Y solo mirame, donde soy tan linda. Cora habla y me sudo un ojo. Estabos, muchachos. Estabos, muchachos. A que sequi. Más allá. Y Juan, que estás buscando un soltero, ¿verdad? A ver, un soltero. Ah, escucha, Juan, mira, mira, oye, este que está buscando un soltero, ¿verdad? Guau. Mano, mi amores, que no se parece de Notify como tú estás. Pensé, andas trabajando. Tora hable, yo me pongo a su disposición, jurado, ¿era, era? Tora, escucha eso. Vamos a ver, Ibiore. ¿Tú sabes qué deberíamos hacer? No vengas con la pala. Me cago en la pala. No. Bueno, no voy a hacer, pero no, me referías a nosotros dos, a un sitio de las pistolitas estas. Ay, mira. Claro que sí. Yo nunca lo digo a ser fuerte porque nunca se da. Estolita. Ay, para ti, pero. Ay, mira, no me importa, nunca se da. Estolita, tú dices. Vamos a llegar, vamos a comprar, vamos a comprar el lo largo. Claro, esto va duro. Muay, ya, decidí hasta el domingo frío. Ia, durísimo, let's go. Oh, que disfruta de esas vacaciones. No, te cayó duro, no te cayó duro. Uf. ¿Qué va aquí? Baby. Te puedo ver nada loca. El tío está jugando solo. Ah, dale. Májet línea. Toma, toma, que compré yo. Ahí loca. Me parece a mí. Déjame la oligma mi amor. ¿Cómo estás? Bebecita, saludito. ¿Qué pasa? Así que tú vas a un tiro de nuevo. ¿Cómo está? Pero... ese personado te fue ahí. Se espalhou. Arriba de mí. Se la moda cuando uno se puede traer. Se la moda. Guau, vi ese precision. No hay ni traidores. ¡Mamá! ¡Cómo no es posible! ¡Urro! ¡Ven arriba, ni! Le compré ayuda. Gracias. Cuídalo. En la torre, coro. ¡Miré! ¡Mátame! ¡Vamos, ayúmame! ¡Vamos! 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 ¡No se me reviven! ¡Venciera la model! ¡Vamos! 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 ¡Déme el oxígeno! ¡Déme el oxígeno! ¡Déme el oxígeno! ¡Déme el oxígeno! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La gente me está haciendo vender el control! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos a morirme, cabrón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Joder! ¡En el Tazón! ¡En el Tazón! ¡En el Tazón! ¡En el Tazón! ¡Vienen por ahí! ¡En el Tazón! ¡Ya! ¡En el Tazón! ¡Ya! ¡En el Tazón! ¡Mira ese tipo como... ¡Pues vaya! ¡Como si nada! ¡Tengo unos cuatro en el Tazón! ¡Squadmán base! ¡En el Tazón! 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 ¡Ah, el paro! ¡No! ¡Y esta ahí! ¡Ay, f***ing Campera! Lo que hay es la que falta, de hecho, es la que falta de todos ellos. Era la que faltaba. Cógelo subiendo, cógelo subiendo, cógelo subiendo. Yo lo voy a caer, eh, yo lo voy a caer. Está abajo, está abajo. Tírale el stun, tienes un stun. No, no. Va a salir. ¡Carlita, pa' de acá! ¡Para la abrazadora! ¡Para la abrazadora! ¡Mirón de espalda! ¡Quién medio de espalda! ¡Mirón de espalda! ¡Mirón de espalda! ¡Mirón de espalda! ¡Es la torre! ¡Es la escalera! ¡Es la escalera! ¡Ey! ¡Y esa es la calera! ¡Uy, peligro de la acera! ¡Cag De la que me quiera de allá! ¡Cagá! 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 bueno 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 ahí queda uno manco aguanta con aguanta más subiendo va subiendo muere la va a coger en la escalera hay que sacar a esa gente de todo bien gracias a dios espero también esté bien bebés o tal gracias por esos 73 días gracias y no tan amor mi amor que en la que hay saludos pero es que va a ir campeando el nivel nivel Vale, llevo unos paros de falta a ella y con el campeón no la mato. Mira, no tengo placa. Hay uno aquí. Escuchalo, escuchalo. ¡Eres pideja! ¡Cielo que mierda! Tengo placa. Toma. Mira, podemos comprar lora, by the way. Dámelo, chavo. Dámelo, chavo, güey. Cómprate placas tú. Tienes los chavos, güey. Pero dame los otros, patrona. Dámelo, chavo. Comprar un UA. Hay gente rotándonos al frente. Y ellos los que me tiran el palo. Los que quedan, los que quedan. Estaban dos elegidos estaban. Pero míralo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Sniper del marica! Sí... ¡Señor del infriterio docket! ¡No, tiro, tiro! ¡No, tiro, tiro! ¡No, tiro! ¡No, las, no! Se llaman aquí, vela. Oh! Está en mi punto azul, un arroillo. Esta bolidad que fue para elук, para el Toton OS. Oblí. Elfraz y vuelven a su lado. ¿Eso es el tronco sin batear? Es el tronco sin batear No, no hay que ver que me va a salir una esquina ¿Que te plaza? No escucho la conmigo, están en estelos Están en estelos Tú eres violeta azul Sí, están en estelos Arriba Yo y mi amor que es la que hay saludito Conmigo Ahí están, nos fuimos Muchacho loca Mira loca Yo me lleve el equipo completo Y cuando esa, salió de la nada De una esquina loca, de una esquina Sí, también fue que me cogió ella Yo subiendo y me llegué Estaba, estaba Estaba en equipo, aquí en dúo Yo y mi amor, saluditos Gracias por ese like sote Hola, holi soli, son esas personitas que están entrando al directo Muy buenos días a toditos mi amor, espero que todos se me encuentren super bien En la mañana tarde casi de hoy Vamos allá, corillo Vamos allá, vamos allá Estamos bien activos, bien activos Vamos a compartir ese directo Dice la Isa, let's go Viene, viene, viene La que Ya, corallo Corallo, ese damage tuyo para esos skills no me cuadra Yo no lo hace Iba, que te cuadra mamita Mira el mío, mira el Mami Mira esto Mami Dame el damage El de seis mil, ok? Ok, usted no debe hablar No debe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que sepa Sobrina Mira que hermosa, mira que cochita más linda Vamos allá Uy, la patrona con Vicky Tú sabes, un besote Vamos allá, corillo, señores Vamos allá Mira esa foto Mira esa foto Ay, Dios mío Qué linda Ahora no había, ¿verdad? No sé Nunca me cobro aquí ¿Tienes cojones, mamita? Yo ¿Yo no? Muy allá, corillo Yo me he salido de todos los grupos De todos los grupos Tengo una calor bien pegra, corillo Bien pegra Yo me he salido de todos los grupos De todos los grupos Qué puto Loca, es cachete, mamá De la nena de... De Fonsi, mi hermana, sí Nací ayer Ahora, ¿verdad? ¿Qué? ¿No? Loca, nació bien gorda, bien cría ¿Qué diablos? Loca, nació bien gorda, bien cría ¿Qué diablos? Sí, loca 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 Vamos allá, mi hermosa Vamos allá, mi hermosa Estamos, estamos, vamos a apretar unos cointitos así Dímelo, good girl que es la que hay buenos días saluditos 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 como tú estás gracias por ser notified vicky tú dormiste en un poco si dormí porque para que está nublado para acá también yo y para que también está está nublado me levanté y estaba está lloviendo vamos a ir a mis amores está ahí está esta es bien pegarra y empeñará esa enfermedad de mora ha durado como tres meses lo que pasa es que moreno se enferma loca y cuando more se enferma le da la y lo que yo te apuesto que ella lo que tiene es micoplasma a mí a mí hace un año me dio micoplasma y yo estuve un mes una así loca pero full de que tenía que estar dándome terapias y toda la cosa vamos a echar no ella está cogiendo ella está cogiendo terapia ella está cogiendo terapias loca vamos para gregio pero ella es como que va a ser la más cercana a dios en ese tiempo porque ella se va a abrir allá afuera pero mamita criada nació cría esa no se ve comible no se ve comible yo creo que hay un montón de gente vamos ya mis amores Ese tipo le acaba de dar el prefire de la vida, amore, loca, lo acabo de ver, el prefire de la vida. Esa niquita yo la subí ahí. Esa está bien pilla, loca. Pero ¿y esto? Está roto, loca. Bueno, mora, intenté ayudarte para el paraca, ya no te sabré. Hay otro más, cora, hay otro más, espalda, espalda, vírate. Está durada, niquita. Vamos para allá, vamos para allá. El tipo subió, se fue. Joder, esa caja de placa, este... Otra vez. Yo tengo el bounty, mi bounty. Sí, sí, es muy... Contrapto excepción. Detecto una placa de placa y coge esa. Enemí soldier, nearby. Enemí UAV, activo. Mara mía, me desconcentro, bien brutal. Ay, por fin, no. Por fin, hablando de esos cachetes hermosos, o sea, que son comibles. Ay, Dios mío, Dios mío. Tú sabes, eso mismo pueden saber. Hay un poquito por encima, Angelito. Ay, Dios mío, no puedo subir. No puedo, no puedo comprarles, porque la zona viene tan rápida que me va a matar. A mí también. No, espada, por aquí, pudo. No, espada, por aquí, pudo. No guardo, pudo. No, espada, por aquí, pudo. No, espada, por aquí, pudo. A la madre, pudo. A la madre, pudo. Dice mala rotación. Dice mala rotación. Dice mala rotación. Ay, Dios mío, estoy muy rápido ahí. ¿Qué? ¿Y este pana con este, pudo? Ya. Venga ahora, cariño. Venga ahora, mis amores. Venga rápido, venga rápido. Venga. Ya. Gracias. 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 NOUAVACIE! A ver, estaba chula. ¿Qué? ¿Qué? Dale, vamos allá. Vamos allá, voy ahora, voy ahora. Ya llegué, ya llegué. Vicky estaba peleando, cariño. Claro, chavo acá. Estaba peleando. No fuiste a ver los boquetes porque veo otra vez. Tengo otra ayuda y me voy a ir. Voy para los de acá. Ahí va. A ver si a cuando tiene vuelo. ¡Calla, calla! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Viene. No, no. Ahí está. Le tiré el U.A.V. para la hora. No tenía piso a la luz. No tenía piso a la luz. No puedo comprar otra U.A.V. y tengo caja de placa. Noooo, no. Otra va, otra va, otra va, otra va. Tire la U.A., tire la U.A.V. ¡Ea fue la P.G! No, 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 no de la de. No, no, no! Dale, 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 dale. Quiero ser perro de esta. En el de U.A.V. ¡U.A.V. es de frente, adelante! Sí, 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 sí. Y creo que puedo estoñar la vida. Me la pegó, me la pegó, me la pegó, me la pegó, Cora. A los tantos down, Cora, tantos down, se están dando self ahí. Te matalo. Bueno. Te puedo hacia derecha. Carlos de hombre, becorillo. Necesito concentrarme de nuevo, becorillo. Té, te pegó, becorillo. Cállate, bátele, 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 bátele. Recuérame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Enemies spotted. Contact with infantry. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Enemies spotted. Oh my God. Hey. Hey. You can't be targeted. Throwing stun. Enemy target. You're on, not yet. You're in the top 10, I'm talking. Hey. Hostile dropping into the area. All right. Stand down. All right. Get out of here. You're not getting coming. Take care of us. I'm on the spot. This is right on your tail. ¡No! 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 ¡No puedes bajarla, mano! ¡Atrón a matar! ¿Tienes uno contigo por ahí? ¿Has escondido en las calpas? ¡Vamos! 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 Los leo en breve, mis amores. Los voy a abrazar con unos segunditos. Dale. Dale. ¿Por qué me mató, mano? ¡Está guiriando! ¡Qué como el día! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! 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 tú estés free, si estás mañana, mañana le podemos dar de los troces por la noche, un ratito. Por la mañana no me gusta darle el de los troces. Vamos allá. Oye, Char, seguimos aquí. Vamos por ese 20, vamos por ese 20. Todavía debo un 20 con Wink, cariño. Ay, Chunky es a Wink. Y sabes otra cosa que a mí me fastidió, que yo no tenía gas mask. Si yo hubiera tenido gas mask, yo hubiera aguantado dentro de eso un poco, pero no tenía tampoco. Tampoco tenía todas las placas. Porque ese tipo me partió. Y con ti eso lo rompí. Yo pienso, para mí, yo pienso que esa pistola, no sé, como que no, no va contigo. No, no, macho, H4, no, mamita, muchacha, otro, ahí sí que sí. No es la pistola, no es de esto, no fue... La última que tú tenías, la última que tú tenías no era la NZ. Pues la NZ es la que estoy usando. Esa es la pistola que he estado usando todo el día, va ahí. Es que no sé. Es cuestión de timing, ¿me entiendes? O sea, fue cuestión de timing, no tenía placa. Yo le disparé, reaccioné rápido, pero pues, él la ganó, la ganó, la ganó. O sea, fue de... fue de... me dicen que es el hermano oculto de Carnita. Sí, definitivamente. Sí, yo te dije que en todo el mapa hay, pero tú no me haces caso. Te lo digo todos los días. Tira. Tengo otra, ¿quieres que lo tire? Porque compren avance. Tíralo, bolsaro. Compré un avance. Yo tengo el chavo, pero no lo hago yo. Hola, ¿puedes comprar avance? No puedo, more, no puedo, estoy peleando. Sí, esta gente está metida. Amigo, hijo de Dios. Madre mía, pero te me voy a calar. No hay, no hay, no hay para comprobar aquí, mano. Tengo el clúster, pero no puedo zumbarle. Eh, a ver a todos los que están ahí, esto. Le tire, le tire, le tire. No, diablo, había un tercero. Esta es la model, el bomba ya. Tengo uno que me dio, se fue con las BCH. Eso es meta, ¿viste? esta hermana, es la modela. No puedo verlo. No puedo verlo al mismo. ¿De qué? Aquí hay un BAI, necesito un BAI para comprar. Verdad, no voy a ninguna. No voy a niñar. ¿Qué es eso? 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 Loca, cosa más estúpida. Que las armas se desaparezcan tan f***ing rápido, loca. Ok, piki, vamos a poner el baile aquí. Mira, aquí he ido. Perdón, pavio. Ay, esa miércoles está abajo, Jimmy. Hay 24 enemigos activos. Un par de balaguitas. Ahora me la pido a la zona. Ya está, 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 biki. ¡Ah, caramba! Pero porque tú te quedas p***a. ¿Qué te digo yo? Ok, ya no. Ok, ya no. No soy tu madre, Broggy. No. Me estoy lleno, me estoy lleno. ¡Ven, me estoy lleno! ¡Ven, ven, ven! ¡Y aquí arriba! ¡Van a hacer el precicio! Ay, no, se salvió, mi disgraciado. ¡Aquí está aquí! Está dentro de la casita esquina apuntada, hay que estar atentos Está ahí, en el otro lado de la casa No, ya está Flotamos los dos, si tú quieres Vienen dos arriba, vienen dos de arriba Me spotearon, sea la model Son ellos dos ¡No! ¡Ya, ya, ya! Vamos allá Yo me lo voy a girar, mi amor Que es la que hay, chalo Y regreso a perder ese light shot Vamos allá, cori Déjame cogerle a relax Buena, Cora, buena mami Voy ahora ¡Ay, está tranquilo! ¿Por qué se pongan ahí? Tiene que venir a con ellos ¡Au! Abajo yo bajé uno ¡Ya, esta la jugada! No se pongan ahí ¡Para la jugada, lo haré! ¡Para la jugada! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Ah, nada más que se suma! Está jugando, mamá ¡A Netz! Tranquila Ahí hay uno, aquí en este punto hay uno. ¿Se mato? ¿Mato? No lo mataron de activa, no lo mataron de activa. Nosotras contra un equipo. Ahí atrás de nosotras. El que me está dando para llevar al lado. En el tazón, en el tazón. Gente, muévete. No, tranquila, no te preocupes por mí. No te preocupes por mí, jueguen, tranquila. Vamos a matar para la gente. ¿Qué es usted? Están allá, loca. No te preocupes. ¡Epa! Ahí tiró un jammer. Un choc de puerco. No te preocupes. No te preocupes. Los resurgentes van a volver. No te preocupes. El UAV está fuera de combustible. Volviendo a resupply. Vale, no les caigas allá, no. No les caigas allá porque vas a seguir revelando la posición que hay para atrás. Coch, hay uno que ya puxó. Para el winery. Qué problema. Pero, Magifren, ¿cómo tu sabes que yo estoy aquí? Este el lanzamiento marcó. Pero como quieras. Mira, ya él sabe. Tengo dos en winery, ya, tengo dos en winery. Tengo uno down, carajo. Esa gente es el mismo, me tiraron un testillo con mi. Esa gente es el mismo, te estoy diciendo. Esa gente es el mismo, a ver. Es acá. Esa gente es el mismo. Esa gente es la mano aquí. Era el para, mira el para de aquí, bro. Ahora va a por ti el otro. Vamos allá. No estaba jugando, es lo que voy a estar. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vamos allá mis amores. Vamos para la próxima. la flaca, la flaca, donde esta la flaca muesca use this time to train a bit, we'll be deploying soon señora, señore la partida, las partidas como que apretaron un poco como que se apretaron un poquito las partidas, mi amores, pero vamos allá mira, quedaban 10 personas en segunda zona, por favor vamos por ese 20 finding 20 loca dos veces, o sea, una a 18 o una a 19, tu te creas, estoy bien mordida lo vi de vivo, con War que que? War, ese juego va a estar durísimo cuando es que sale ese juego? War creo que en diciembre si no me equivoco cual? esto es un go pa' ocho, mira eso es la bestia que juego? de que hablan? de perdida del juego nuevo juego de God of War ah, God of War ese seria un juego que yo pudiera jugar bien pudiera a mi no me gustan mucho esos juegos, a mi lo que me gusta de ellos es la grafica la grafica, eso iba a decir la grafica es otra cosa la historia pues, cada cual le gusta, cada cual tiene sus gustos en el juego pero pues la historia de ese juego pues no, no me gusta pero las graficas hay que dársela las graficas siempre ese juego se lleva el mejor juego de el año y eso el único, el único juego que yo me he envuelto en mi vida que yo he hecho hasta la historia mil veces es Battlefield 1 ha sido el único juego de guerra y cosas así el 11 sale el 9 sale el 9 de noviembre dice ahí 9 de noviembre para mi cumpleaños pero se ve bien se ve bien o sea es un juego pero es como yo digo o sea es un juego que yo no lo jugaría por lo menos en lo personal a mi no me llama no me llama la atención pero se la doy en cuestión de gráfica y yo sé que hay gente que es súper fanática de ese juego o sea yo sé que hay gente que es bien fanática de ese juego tiene historias duras pero no es un juego que me llame en lo personal a mi me llame la atención jugarlo ese juego era exclusivo de... esta gente recuerda que mira muchas estas casas y esto han perdido han perdido la la credibilidad a la hora de hacer juegos exclusivos locas o sea las han perdido porque porque lo hacen exclusivo ok lo vamos a hacer exclusivo de esta consola pero también lo tiras para PC pues ya perdió la exclusividad ¿entiendes? o sea si tu lo haces exclusivo de una consola lo dejas exclusivo de esa consola tu loca pero ese juego en PC se tiene que ver tan cabrón el dragón de la pata se tiene que ver en la madre la que pasa es que desde que si tienes una buena gráfica si si tienes una buena gráfica si acuérdate que ahora la venta de ellos son las tarjetas gráficas ¿entiendes? y eso va a ser el boom no eso sí pero como quiera ¿me entiendes? ¿por qué tú crees que no hacen nada con los hackers? porque ese es dinero para ellos no claro está no estoy diciendo que no no estoy diciendo que no a lo que me refiero es pues entonces no haga un juego exclusivo si también lo vas a tirar para PC sí de la consola exacto porque entonces no vas a tener la venta ¿me entiendes? o sea obviamente si vas a tener la si yo me equivoco ese juego lo compro playstation ¿verdad? pero lo pero lo van a tirar yo creo que lo vi ahí para playstation ajá yo lo vi para playstation sí sí entonces yo no lo vi en 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 pero pero verá que cuantos un tiempo y lo lo van a tirar para PC ¿estas así? porque no 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 eso no esto no hay eso Aquí uno, aquí uno conmigo, aquí uno conmigo. Sí, lo sé. Llévelo, cháceres, mi amor, ¿cómo está? Llévelo, llévelo, llévelo. ¿Hay otro? Es medio durísimo. Quiero, llévelo, 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 llévelo. Salió, Cora. Conmigo. Mata adentro. Está abajo, está abajo, en el cuartito ese. A la derecha. Ahí otro, ahí otro. Ahí otro, ahí otro, ahí otro. Coder, ese bala. Se tiró. Por ahí, por ahí. ¿Para dónde cogió? No sé. No, yo no lo escucho. Aquí, aquí conmigo. Para arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. No hombre, que tengo gente de espalda. No, vi aquí. Me voy a matar. Ya tengo gente de espalda hoy. Ahí está, puede salir Ahí está, puede salir Sí, sí, está bien Ahí he visto las en oro Y yo voy a comprar los odios ahí, favor Buenísimo, buenísimo Buenísimo, vamos Vamos, vamos Calla, calla, calla Yo tengo aquí la de esto Voy a comprar los odios aquí Es mi, es mi bounty Hay más gente ahí, hay más gente ahí Ay, te compré el odio, malo Estoy frackeando Wow, esta gente tiene odio Esta gente tiene odio Tire el flotter bien mal ¿Dónde está el helio? Ellos no han cogido mi odio Yo lo llegué a comprar Estaba tirado Solo tienen todavía Estoy bien, quiet Si, vamos a ganar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Por qué están tirando? ¡Aquí está tirando! ¡Mira, amores! ¡Let's go! ¡Uey, Uey! ¡Uey! ¡Puede que es tato! ¡Aguro contra ti! 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 Tienes tres. Me han comido, mano, pero por lo menos ellos no se dieron cuenta que yo llegué a la hora. ¡Espala! ¡Espala TR! ¡Un peinero! ¡Toma, toma, toma! ¡Fuerido! ¡Volta ahí! ¡Se tienen por atrás, por el cementerio! Es que tenemos los dos equipos, hombre. ¡Ah, hombre! ¡Toma, toma, Vicky! ¡Placa, placa! ¡No estallaron, no estallaron, no estallaron! ¡Loca ! ¡Longole! ¡Longole, puéotas! ¡No! ¡Me he perdido el cuchillo! ¡Queda ese! ¡Queda ese! ¡No! ¡No! ¡Me voy por aquí! ¡No puedo hacer nada, tengo el mapa borrado! Hay gente ahí entrando aquí, hay gente entrando aquí. ¡Uy! ¡Wow! ¡No te vemos! Va que aguanta, mano. ¡Vamos allá! Mucha gente aquí, dice. La biblioteca está prendida. ¿Qué? ¡No, no tengo uno! ¡No, no tengo uno! ¡No tengo uno de justos. ¡No tengo uno de justos. ¡No hay dos! ¡No se me hagan eso! ¡No hay dos! ¡No hay dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, man! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso viene a Kου, Kouts! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yeah! ¡Th slicka! ¡Wow! ¡You хоть venga! Estaban tres, estaban todos en una esquina, yo bajé dos. Ah, llegó el segundo. Sí, tres. Tres y llegó ahora el cuarto. Y yo bajé dos, pude bajar dos. Llego el otro. Yo tengo gente atrás. Hay mucho gente por ahí. Verdad, los botes de mierda. ¡Ah! Vamos allá, mis japones. Vale. No pido, no pido. Bien, míralo. ¿Cuánto? ¡No! ¿Dónde vas, Vicky? Bueno, intentar salir de una piedra que me acabo de quedar buggeada. ¿Qué es tan malo, cabrón? ¿Qué es tan malo? ¿Qué es tan malo? No, 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 no. No, 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 no. Ya lo veo, qué lindo son ese equipo. ¡Vamos, tío, vamos, tío, vamos, tío, vamos, tío! Mira, en la cabeza. ¡Fuerco! Ese tipo que rabia a la vida. ¡Ah! 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 Y el que ya está abajo Este, more, que te puedo coger o qué? Sí, sí. Mucho más gente. Sí, aquí abajo. ¡No! 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 Uno más cayendo Tengo uno encima de mí Tengo uno encima mío Os veo brincando Siendo ¡En el lodo! ¡Tiren tres! ¡Me están dando más lejos! Voy a ver si puedo cogerle la vuelta ¡No! ¡No, no, no! ¡Está down! ¡Está down! ¡Cora, esos tíos! ¡Mátalo! Este Vicky, se cayó una de tres de ti, ¡cuidado! ¡¿Quién?! ¡Le viste, le viste! ¡Le cayeron dos, disculpa! ¡Ya, hombre! ¡Me da alecia! ¡Piedra! ¡Piedra, loca! ¡Atrás, Cora! ¡Atrás! ¡Atrás, Cora, loca! ¡No, no! ¡No, no! ¡Concíba ahí, por ahí! ¡No! 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 Tengo ahí, te caí en dos. ¡Esa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. Aww, they are a lot of people. What is that? I have to kill them. Are you going to be shooting? I have to kill them. I need to kill them. They are shooting me. I'm going to be in front of me. No, todavía está ahí. Cora, lo tienes en frente, Cora. Un es nulo, un es nulo. ¿Te lo llevaste? Cora, Cora. El buen fucking caro, de verdad. No, yo puedo seguir ahí. Tengo gente en el faro, tengo gente en el faro. Allá. Él está peleando con otro ahí. Son dos ahí adentro. Sí, a ver. Son dos diferentes. Tengo unos rotos. Dale Cora, tú por ahí, por aquí. Los veo, amores. Están a los últimos, a los últimos. Se tiró uno para atrás, se tiró uno para atrás. Se tiró uno para atrás, está down, que se tiró. Queda uno, queda uno, vamos. Ven down. Solo 5 left. Lo que falta es uno. Ay, no me da para lluvia y no me da, Cora. Tenés que darme atruchado. No, no, no. Cuánto te falta? Falta uno. Ay, no me da para lluvia y no me da. No me da para lluvia y no me da. Está bien, Vicky lo tiene ya, tipo. Vamos allá. Ay, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aló, Cora. Matando a la hija. Vamos allá, let's go. Para, dale, que el Twenny viene ahora, mamita. El Twenny viene ahora. El Twenny tuyo, yo lo quiero ver ahora. Yo no he metido ni un Twenny en este mapa, cabrón. Yo quiero ver esos Twenny de Cora. Quiero ver esos Twenny. Sí, mamita. Yo no he metido ni un Twenny en este mapa, cabrón. ¿Cómo que tú no te has tirado un Twenny, loca? Dímelo, Adrián, mi amor, que es la que es ahí. Saludito. Acuérdate que Cora no juega mucho esto. No, lo más gracioso de esto, déjame quitar la cara, por favor. Lo más gracioso de esto es que ahí dice, no, este mapa yo lo odio, me gusta. ¿Y qué dijo ayer la de Guisa? ¿Qué dijo ayer la? Yo no voy a decir nada. Yo pensé que eso quedaba entre nosotros dos. Ya, 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 ya. Ya sé que... Ya de patá, que tengas el tiempo con Tau. Ay, perdón, Flor. Déjame de agua tirar y guau. Se queda, eso se queda... Vengo ahora, vengo ahora. Vamos a buscar algo y a comer rápido. Vengo ahora, mis amores. Vengo ahora. No se vaya a nadie. Ya vienes con cinco burritos. ¿Qué hablo? Patá, che. Me come un tirote y ya espero que no me caigan. Au. Perdón. Todo leo con co. Yo tengo hambre. Escuchen. No, yo pichao. Yo hoy no puedo. Oye, hoy, va a las clases. Ok. Porque cuando Vicky termina este directo me arregla la gráfica. Ahora tengo un chorro de hormiguita. 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 Como ya que es de Facebook Si es que no me reconozco ahí también de ahí Porque no sé Yo envié eso ayer acá en el chat Estaba comiendo Yo sé que yo lo vi pero no le di No le di mano, la verdad que no le di para verla ¿De qué hablan? Que la casa que les envié ayer Me la aprobaron Yo vi que enviaste algo pero no le di para verla Está brutal, chequeate eso Queda acá Tiene cuatro cuartos Y el de la lista preparado Envíale eso a Cora ¿Qué me enviaste? Me envié de otro Facebook Porque es que no estoy en el otro Facebook De verdad que Facebook es el familiar Ok, 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 ok Ya está, ya está, ya está Se la envié a Cora y ya Ah, Lourisio ¿Eso es con opción a compra o eso es que tú la compraste? Con opción a compra ¿Qué funciona eso? Yo no confío en eso A mí me dio un mensaje Que yo te iba a escribir ahorita, Isa Porque como tú siempre has hablado de eso Pero no entre ni nada porque se veía raro ¿Te la dan equipa? Ah, Isa ¿Te la dan equipa? ¿Qué? ¿Te la dan equipa? No, no No, no ¿Por qué? Con la persona Hay un montón de gente con ellos ¿Qué? Hay un montón de gente Ve a caer a la novena La lintería La lintería La lintería Se ve bien bonita, loca Se ve bien dura Y tiene un patio bestial, ¿sabes? Loca En lo net también En lo net también En lo net también Qué bueno, loca ¡Uy! ¡Este macho! ¡Oye! ¡Este macho! Así 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 también sale De 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 ¿Qué? Arroz con pollo Carlos, ¿me comería? Yo Hace años Yo no hago arroz con pollo Yo no hago arroz con pollo Sí, es tipo Tan Con Viene Tú ¿Ves? No Y tampoco me gusta No No Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Enemy UAV, I got contact. Ahí está, ahí está. Sí, mamá. Llevo a todo el lado. Llevo a todo el lado. Sí, tengo tres. Tengo tres, tengo tres. Se subió, se subió contigo. Please disregard. Está de jodido. Ahora te conmigo. Yo no quisiera verte, papá. Si yo te viera, joder. No, mamá. No, 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 no. Tiraron el otro ahí, joder. Wow, loca, tiraron una vez a ti. Ahí, wow. Precision airstrike incoming. Be aware. Están los cuatro ahí. Bájate una, bájate una. Estás dándose self. ¿Qué bájate? Estás dándose self, por si acaso. Es que nosotros estábamos. En el logro que ellos tiraron. En el logro que ellos tiraron ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está aquí. Ahí temerlo ahí. Ahí está. Ahí está��ööööööööf'. Ahí está. Ahí estátem casi allá. Ahí está тамbólje. Ahí estábóljeo. Ahí estábóljeo oaah lejueg pórflaseое aahe? Pero es que yo no lo veo, te lo juro. Bueno, me voy a ir porque eso está caliente. No sé, yo he cogido pelas en el coche. No, no me escuchan a nadie. Vamos allá. Este es guaynay. Me mando hasta por debajo del... No, no, no. ¡Ah, mira! Este es guay. No, no. Me tiraron a... Ahí está, ahí está todo. Me mando hasta por ustedes, hermano. Tengo muchos chavos, tengo muchos chavos. Espera, tengo. Esa es chica. Sí, me trazo a la tripina. No, no. No, no. Hay dos lodos aquí. Pues que compraran otro lodado. Está bien. Para allá, para allá, frente hay gente. Por ahí, para allá, frente hay gente. No sé si, ¿qué le digo? No sé si, ¿qué le digo? Estaba en su casa. No sé si. 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 Deja. No sé si. Mira, hace falta un UA, que no consigo. A ver si esta cosa tira a UA. Ha hecho palo, gracias. Si, tira a UA, toma. Vamos bien. Es que tengo uno en la torre, malo en la torre. Tengo otra ayuda y quieren que la tire? Si. Lo tire. Tiene un 3. Sí, me acabo de tomar. Definitivamente. Tira a UA. Tira a UA. Tira a UA. Tira. Está rodísimo, loca. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Estoy laggeada. Qué carajo. Estoy bien laggeada. Estoy bien laggeada. Estoy bien laggeada. Estoy bien laggeada. No, estoy bien. Ay, caramba. Estoy bien laggeada, loca. Qué fucking esquipeo. Te compré, te compré, te compré. Tranquilidad. Estoy vaya. Ay, yo acabo de dar la esquipea del ciclo ahí. Tengo que ir a bola, 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 bola. Ahí tiré. Tiene un borde. Está todo de mierda. Entro por ahí. Están aquí dos. Baje a uno, baja a uno. Es que no estés ahí, dígito. ¡Hotel target bot! ¡Ay, señor! Estúpido, eres campero de mierda. Isa, aguanta. ¡No, te vi! Aguanta, aguanta, aguanta todo ahí lo que pueda. Y es que quédate ahí, quédate ahí, que sos así. Bueno. Quédate ahí en la piedra, aguántalo 10 segundos. Ahí, 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 ahí. No da porra eso, no da porra. Estás manco con la pista ahí. No. La Vigil tiene, la Vigil tiene. Se cayó uno con la... ¡Dame, Isa, te ayudo! Me quedé sin balas, me quedé low-bo. ¡No! ¡No! Yo lo estaba aquí. ¡Pierre! 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 ¿Cuándo? ¡Pierre! ¡Pierre! Por ahí, están por ahí. ¡Pierre! Escú這邊. ¡Pierre! ¡Papii! ¡Papii, pero deja de campeaj! Maja, con mierdas de verda. Mierdas de verda. Ta revivendo ahí el tipo. Gua! ¡Aguanten ustedes! Te fue campero. Tenes uno ahí, está en el segundo piso arriba. Cora, hay gente arriba. Cuidado que te pueden dar por la ventana de arriba. Sí, arriba. No, 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 no. No, 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 no. Mira este, campeando al lado, Cora. Ven a ver, ven a verlo. Ven a verlo. Tengo un Campero experto en el Loro. ¡No! ¡Páralo! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡Tengo que caer, mi amor, que es la que hay! ¡Soliditos! Isa, tú tienes rest. Me quedé sin balas con ese macho y... ¡Coge por atrás! ¡Loca, ese tipo acá! Hace de vez por atrás, el por atrás era el que era, Hace. Tienes que bajarte. ¡Mira pasiva! ¡No me vio! ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto que cae ahí? Cora, puede caerle ahí a ese tipo. ¡Están ruiviendo! ¡Cállate, mi amor! ¡Y ahí van los Rosales! ¿Qué es la que hay, mis amores? ¡Yo casando! ¡Dios mío! ¡Que no está yo la que coja! ¡Que es la que hay! ¡Que es la que hay! ¡Saluditos, mis amores! ¡Vamos allá! ¡Todo ahí, campeón! ¡Bueno, por ellos, aquí ya! ¡Se va a cero! ¡Se va! ¡Ese se va! ¡Se va! ¡Pero de todo! ¡Ah, diablos! ¡Pero que tenga un progete arriba! ¡Ah, diablos! ¡Pero que tenga un progete arriba! ¡No dices nada! GG Patrón de Julio ¿Dónde está para pedirle ahí? ¡A la madre! ¿Y quién es la venta ahora? ¿Oh? ¡Los flotes! ¡Los cabros! Contra ella, a lo que da otra Tiene la del gas, tiene la del gas, se puede quedar ahí Y tiene máscara No tiene steam No puede aguantarse mucho en zona Tira, tíralo del aire Tira el aire, tira el aire Tira el aire, tira los de pan Tira el aire, te tengo uno aquí Me da steam, en la esquina En la esquina, déjate los de steam Buenísima bueno nada mis amores yo me voy despidiendo que yo voy dejando el directo hasta aquí no olviden a las cinco de la tarde vamos a estar nuevamente en open lobby so espero verlos por ahí y vamos a disfrutar un ratito nada mis amores excelente tarde se me cuidan mucho mis amores gracias a todos por darse la vuelta y dejar su apoyo como siempre verdad que ustedes son los mejores y gracias a ustedes que estamos aquí así que nada mis amores los peor y está corriendo chao